Hola Cristian, gracias por estar una vez más, un saludo a todos. Vamos ya ultimando detalles o llegando al final de las celebraciones del mes patronal, ya para llegar a los días centrales, el 27 y 28, con la fiesta de San Agustín y Santa Mónica. Repaso las actividades de estos días y a la vez lo hago como invitación a todos los que están mirando. En primer lugar, hoy jueves vamos a continuar con la semana patronal, pero con una modificación en el programa. Si ustedes miran el programa, hoy la misa estaba prevista en la escuela fiscal, pero a raíz de un cambio de programas, con las celebraciones y demás, esa misa se va a hacer más adelante y entonces hoy jueves va a ser en la parroquia a las 19. Mañana viernes la misa va a ser a las 16, a las 4 de la tarde en el cementerio, a no ser que haya, que llueva y se haga acá, pero no está previsto, sino a las 4 de la tarde en el cementerio, como un gesto de recordar a tantos que han sido feligreses de la parroquia, que han colaborado en la parroquia, que la parroquia ha sido parte de su vida. Y un recuerdo a todos, por supuesto, a todos los pelegrinenses fallecidos en esa misa que vamos a hacer, como digo, en el cementerio, el viernes a las 4 de la tarde. El día sábado vamos a tener la actividad con los niños y jóvenes, con los chicos a partir de las 4 de la tarde, nos vamos a reunir para, bueno, compartir una tarde de juegos y de actividades en preparación de la fiesta de San Agustín. Los chicos de catequesis lo preparan, pero también va a haber actividades con los más chiquitos, que quieran venir para ir conociendo a través del juego y demás la vida del Santo Patrono. Y a la noche, como todos los últimos sábados, a partir de las 21, tenemos la convivencia, la peña de los jóvenes, también acá en la parroquia. El domingo, en la misa habitual de las 10 y media de la mañana, vamos a tener un recuerdo y una bendición especial a todos los nenitos que fueron bautizados en el último año, desde agosto del año pasado hasta agosto de este año, están recibiendo las invitaciones, les vamos a convocar, a bendecir, les vamos a entregar un presentito también a cada uno y una bendición para ellos y sus familias. Y después sí llegamos a los días principales, el lunes y martes, día de San Agustín y Santa Mónica. El lunes vamos a tener día de Santa Mónica, 27, vamos a tener la misa a las 19 horas aquí en la parroquia. Y va a ser la misa de las madres, de las mujeres y de las madres. Pueden venir todos, por supuesto, los hombres pueden venir a rezar por las mujeres. Pero en el día de Santa Mónica, una misa especial para las mujeres, al final vamos a dar una bendición especial, que se suele encender la velita, que después cada uno se lleva, haciendo la oración de Santa Mónica. Vamos a rezar por las mujeres, por los hijos, por las mujeres embarazadas, a quienes vamos a bendecir, a las mamás embarazadas, las mujeres que desean ser mamás. Todas están especialmente invitadas a esa misa. Pueden traer, se acostumbra a traer fotos de los hijos, para hacer una oración especial. Eso entonces es el lunes a las 19. Y el martes, el día de San Agustín, la celebración principal. A las 10 de la mañana, vamos a tener la procesión, y luego la misa. La procesión va a salir desde el frente del Club San Martín, ahí desde la calle, donde los chicos de catequesis van a representar muy brevemente la vida de San Agustín. Por eso lo hacemos ahí, por la esplanada. Luego vendremos caminando hasta la parroquia, donde tendremos la misa patronal. Y luego, a las 12.30, este año en el Club Americano, será el almuerzo patronal. Las tarjetas están a la venta, hasta este fin de semana. El costo es de 250 para los mayores, los menores creo que 150, y los más chiquititos, algo simbólico. Pueden conseguirse las tarjetas en la Secretaría Parroquial, o con todas las personas que ustedes saben que están en algún grupo parroquial. Pueden conseguir, digo, las tarjetas hasta el fin de semana. Bueno, la invitación a que participemos del día patronal. Estos días siempre tocan a nuestro corazón. A veces uno dice, Sí, la verdad que el mar te haría otra cosa, me quedaría a dormir. Pero cuando uno viene, participa, el mismo día toma un clima distinto. Y como es un día en que celebramos la fe y la comunidad, siempre nos hace bien. Así que la invitación a que podamos vivir unos lindos días de San Agustín y de Santa Mónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!